Bueno, nos hemos referido, le hemos comentado sobre lo sucedido hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador en Reynosa, donde se señaló a algunas organizaciones de la sociedad civil como organizaciones receptoras de dinero del extranjero y en particular el presidente hizo énfasis en las críticas que ha recibido el proyecto del Tren Maya. Una de esas organizaciones es México Evalúa y tengo en la línea telefónica a su directora general, Edna Jaime. Edna, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola, Pascal, muchas gracias por este espacio, porque me das la oportunidad de decir lo que presentó esta información del presidente respecto a México Evalúa, pues es falsa. Recibimos un donativo, tenemos un contrato con el National Endowment for Democracy, ciertamente, pero es para un tema de acceso a la justicia. Y sí es muy importante aclarar que organizaciones como México Evalúa, organizaciones de sociedad civil, que hacemos análisis de la política pública, que la evaluamos, que trabajamos en temas de transparencia, pues somos, recibimos donativos de fundación, pues para poder realizar nuestro trabajo. De fundaciones muy serias que tienen una trayectoria muy importante en apoyo de causas fundamentales para la democracia, la justicia. Entonces, pues sí creo muy pertinente hacer la aclaración y decir que no somos parte de una conspiración, que hacemos trabajo que creemos que es útil para la sociedad, que hacemos evaluación de política pública, que damos seguimiento a proyectos, sí, a proyectos importantes por parte de los gobiernos. Lo hemos hecho desde hace 11 años, Pascal, y pues si hay críticas que se le puedan hacer a México Evalúa, que sea pues desde el nivel de la sustancia y no con datos que son falsos. ¿Cómo interpretas esto que se dio a conocer? Yo comentaba un poco más temprano que, pues un poco llegó de la nada, no estaba en el ambiente, sí sé que el presidente ha sido crítico de las organizaciones de la sociedad civil, pero este tema en específico y en este momento en específico, pues sí me, como periodista me sorprendió, pues. Pues, ¿qué te puedo decir yo, Pascal? También llevo 11 años encabezando México Evalúa. Hemos hecho trabajos muy duros. Por supuesto que cuando uno evalúa, los evaluados algunas veces quieren matar al mensajero en lugar de atender el mensaje. Y ha habido distintos episodios a lo largo de estos 11 años difíciles. Pero creo que estábamos en una ruta donde se aceptaba el trabajo desde sociedad civil como un trabajo que nutre la discusión de la política pública y un trabajo que sirva al ejercicio de rendición de cuentas. Y que por lo tanto, Edna, le sirve al gobierno tener, digamos, una fe de ratas, a lo mejor no solicitada, pero finalmente una evaluación que le puede servir para cambiar de curso, para hacer ajustes a las políticas públicas. Nuestro trabajo es más relevante cuando tenemos puentes de comunicación y colaboración con las autoridades. Pascal, pues para eso trabajamos. Por un lado, para informar al ciudadano, porque tiene derecho a estar informado, tiene derecho a saber. Pero por el otro lado, nuestro trabajo es exitoso. Si podemos influir en las decisiones de quienes hacen la política pública, de quienes toman decisiones de gasto, de quienes hacen legislación relevante para resolver problemas públicos apremiantes. Entonces, nosotros siempre hemos buscado tener una buena relación con la autoridad, Pascal, porque queremos ser escuchados, queremos contribuir a mejorar los instrumentos públicos. Y por eso, si no tenemos a la contraparte, nuestro trabajo es menos efectivo. Y de hecho, en esta administración, pues hemos colaborado con distintas autoridades. Ese es el ánimo de construir. Evidentemente, también nuestro trabajo, como tiene un componente muy importante de evaluación, pues esta evaluación no resulta siempre como el ejecutor lo esperaba. Entonces, pues ahí es cuando vienen reacciones. Ahora, te voy a decir que antes de presentar nuestras evaluaciones, generalmente tenemos conversaciones con los funcionarios públicos, con autoridades, porque justamente queremos que la evaluación construya y tenga un impacto positivo, sobre todo para los mexicanos, que financiamos y que somos beneficiarios de esta política pública. Pues, Edna, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada así de bote pronto. Creo que es un asunto que va a dar todavía mucho de qué hablar y ojalá podamos mantener la conversación. Yo encantada y te agradezco mucho el espacio, como siempre. Gracias, Edna, muy amable. Edna Jaime es directora general de México. Evalúa suerte. Gracias. Gracias. Gracias.